¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al canal de la ciencia en los alimentos. Muchas gracias por su apoyo. El día de hoy vamos a hacer un video algo distinto. Me he dado cuenta que cuando inicias en la industria alimentaria, hay muchos términos que no conoces. Así que nuestro tema de hoy es Diccionario para la industria de alimentos. ¿Qué son las BPM o buenas prácticas de manufactura? Son un conjunto de directrices establecidas para garantizar un entorno laboral limpio y seguro. Que al mismo tiempo evita la contaminación del alimento en las distintas etapas de su producción, industrialización y comercialización. Incluye normas de comportamiento del personal en el área de trabajo, uso de agua y desinfectantes, entre otros. ¿Qué es el HACCP o análisis de peligros y puntos críticos de control? Es un sistema en el que se aborda la seguridad alimentaria a través de la identificación, análisis y control de peligros físicos, químicos y biológicos. Que va desde la materia prima, las etapas del proceso de elaboración, hasta la distribución y consumo del producto terminado. ¿Qué es un PCC o punto crítico de control? El códex define un punto crítico de control como una etapa donde se puede aplicar un control y que sea esencial para evitar o eliminar un peligro a la inocuidad del alimento, o para reducirlo a nivel aceptable. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de que un factor biológico, químico o físico cause un daño a la salud del consumidor. ¿Qué es contaminación cruzada? Es la contaminación que se produce por la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente. ¿Qué es un alimento alterado? Es aquel que, por causas no provocadas deliberadamente, ha sufrido variaciones en sus características organolépticas, como sabor, color, olor, textura, composición química o valor nutritivo. Aunque se mantenga inocuo, ya no es apto para su consumo. ¿Qué es un alimento contaminado? Es aquel que de forma accidental contiene microorganismos, sustancias químicas, radioactivas u objetos extraños. Presenta las características normales del producto, pero puede provocar daños o enfermedades al consumidor. ¿Qué es un producto adulterado? Es aquel que, de forma premeditada y con fines fraudulentos, se le han añadido o quitado alguna sustancia. Se modifica para variar su composición, peso o volumen, o para encubrir algún defecto. ¿Qué es inocuidad? Es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido, de acuerdo al uso al que se le destine. ¿Qué es calidad? Según la norma 9000, la calidad es entendida como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Según Jurán, supuso que la calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades de los clientes. Además, según Jurán, la calidad consiste en no tener deficiencias. La calidad es la adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente. Calidad, según Deming, determinó el concepto calidad como este grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo coste. Este grado debe ajustarse a las necesidades del mercado. Según Deming, la calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamiento hacia la mejora continua. Calidad, según Ishikawa Supuso que la calidad es el hecho de desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. Este producto debe ser el más económico, el más útil y resultar siempre satisfactorio para el consumidor final. Poes, procedimiento operativo estandarizado desanitizado Es un plan descrito al detalle, que describe los procedimientos que se llevarán a cabo antes, durante y después de las operaciones, así como las medidas previstas, la frecuencia con la que se realizarán, el objetivo, todo para prevenir la contaminación u otro inconveniente en los productos. ¿Qué es estandarizado? Es simplemente establecer procedimientos para cumplir las especificaciones del producto o servicio, los requisitos del cliente y los legales. ¿Qué es manipulación? Es una acción o modo de regular y dirigir materiales, productos, vehículos, equipos y máquinas durante las operaciones de proceso con operaciones manuales. ¿Qué es un alérgeno? Es una sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad en las personas susceptibles que han estado en contacto previamente con él. Los alérgenos son sustancias que, en algunas personas, el sistema inmunitario los reconoce como extrañas o peligrosas, pero que en la mayoría de las personas no causan ninguna respuesta. ¿Qué es un peligro? Puede ser un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, bebida o suplemento alimenticio, o bien la condición en la que se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. ¿Qué son las prácticas de higiene? Son medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los productos. ¿Qué es limpieza? Es una acción que tiene por objetivo quitar la suciedad de una superficie, que pueda ser fuente de contaminación. ¿Qué es sanitización? Es un proceso para reducir el número de microorganismos a un nivel seguro para la salud. Debe ser capaz de eliminar el 99.99% de bacterias, conocido como una reducción logarítmica de 5, de una población bacteriana de prueba, y debe hacerlo dentro de 30 segundos. ¿Qué es una superficie limpia? Es aquella que se encuentra de forma visible, libre de cualquier sustancia o material diferente, al material intrínseco del que está hecho. ¿Qué es fauna nociva? Son animales, insectos, aves, ratones, entre otros, que pueden llegar a convertirse en vectores potenciales de enfermedades infectocontagiosas, o causantes de daños a instalaciones, equipo o productos en las diferentes etapas del proceso. ¿Qué son las enfermedades de transmisión alimentaria? Es un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad igual después de comer un mismo alimento, y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como origen de la enfermedad. ¿Qué es un registro? Es un conjunto de información, electrónica o no, que incluye datos, textos, números o gráficos, que es creado, restaurado, mantenido y archivado. ¿Qué es un procedimiento? Es un documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación o actividad. ¿Qué es un proceso? Son el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionado, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de productos. ¿Qué es una materia prima? Son todas las sustancias que se emplean en la producción o elaboración, y que forman parte del producto terminado. ¿Qué es el agua potable? Es el agua que no contiene contaminantes objetables, químicos o agentes infecciosos, y que no causan efectos nocivos para la salud. ¿Qué es un producto conforme? Es un juicio indicativo afirmativo de todo aquel producto que cumple con las especificaciones propias del producto. ¿Qué es una no conformidad? Es un incumplimiento a los parámetros establecidos del producto, por esta no conformidad se puede producir un rechazo por parte de los clientes. ¿Qué es reproceso? Se refiere a la repetición del proceso sobre un producto previamente elaborado. Puede darse por una no conformidad o rechazo, siempre y cuando la inocuidad no se vea afectada. ¿Qué es especificación? Son requisitos establecidos que deben de cumplir los productos, desde la materia prima hasta el producto terminado. ¿Qué es trazabilidad? Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimento, o una sustancia destinada a la incorporación en alimentos, o pienso o con probabilidad de serlo. Es un requisito fundamental para la gestión de la empresa alimentaria, que requiere procedimientos documentados para la identificación de todo producto que se encuentre bajo su responsabilidad. Además, es una herramienta que recopila y coteja la información que se elige y lo enlaza a sus ingredientes y materias primas, procesos tecnológicos y productos. ¿Qué es un patógeno? Es toda aquella entidad biológica capaz de producir enfermedades o daños a la biología de un huésped. Los patógenos transmitidos por los alimentos pueden afectar seriamente a cualquier persona. Estos son los 14 patógenos principalmente transmitidos por alimentos. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias a los que me dejaron sus comentarios en mi publicación que hice en Facebook. Si te ha gustado por favor suscríbete, compártelo y dale like. Y déjame saber en los comentarios si quieres que hagamos una segunda parte. Te mando un saludo y nos vemos la próxima.